Y preste mucha atención porque ahora hablaremos sobre Vladimir Serrón, cuyo patrimonio habría crecido hasta 10 veces en tan solo un año. Así lo sostiene la Fiscalía de Lavado de Activos. El patrimonio económico del condenado por corrupción y líder del partido de gobierno, Vladimir Serrón, se ha multiplicado casi 10 veces solo en un año, según la Fiscalía de Lavado de Activos. Esta información se da a conocer un día después de las diligencias realizadas en inmuebles vinculados a Serrón, en Huancayo, Junín. Lo primero que hay que tener en consideración es que el ámbito patrimonial de una persona y el movimiento sobre el particular tiene que tener un aval de carácter contable y tributario. En otras palabras, lo que yo gano es compatible con lo que yo gasto. Y la ganancia o mis ingresos están respaldados por la actividad comercial, empresarial o profesional que yo realizo, que está a su vez compaginada con el pago de tributos. El argumento presentado por la Fiscalía para sustentar este crecimiento inusual en el patrimonio de Serrón es que a finales de 2013, en su declaración jurada, el líder del partido de Lápiz reportó 680.400 soles en bienes, cifra que dista enormemente de la reportada al inicio de ese año, donde consignó 69.457 soles. En pocas palabras, su patrimonio se multiplicó 10 veces. Son señales de alerta bastante fortalecidas, que manejan fuentes informativas de carácter financiero y judicial que hacen pensar seriamente que se trataría de dinero sucio, porque hay una persona que no tiene manera de poder justificar, se trata de la misma persona que está haciendo actividad política proselitista, hablamos de un ciudadano que ha sido objeto de una sentencia condenatoria, estamos pensando que evidentemente hay un financiamiento de las actividades de carácter político sin perjuicio de otra información que puede provenir de otras investigaciones, de otros sujetos obligados a informar o incluso hasta de propiamente colaboradores eficaces. Según la tesis fiscal, en esta ruta del dinero aparece la familia Reinaldo Misayauri, quienes habrían ganado millonarios contratos con el gobierno regional de Junín durante la administración de Perú Libre. Habría que ver cuál ha sido su nivel de, cuál habría sido el nivel de participación de estas personas o de los familiares. En términos jurídicos podrían ser casos de complicidad o de coautoría, y evidentemente no podemos descartar que sean testaferros que habrían prestado su nombre o sus empresas o su actividad económica para tratar, digamos, de mimetizar este dinero de procedencia aparentemente ilícita. Y por otro lado, porque evidentemente la ley no permite tráfico de influencias respecto a procesos de licitación en el Estado, porque eso también es una actividad de carácter delictivo. Esta nueva acusación se suma a la larga lista de cuestionamientos, censuras e investigaciones que viene afrontando el partido de gobierno en una semana que parece ser nada buena para el oficialismo. Y también...